Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo voy a hablarles de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Europa existen diferentes sistemas de protección multinivel de los derechos humanos o fundamentales, el de la Unión Europea, el del Consejo de Europa y el de cada una de los estados partes de ambas organizaciones. La coexistencia de estos sistemas y en especial entre los primeros dos no tardaron en generar interferencias, en tanto ambos tenían el mismo objetivo, la protección de los derechos humanos o fundamentales, si bien con ámbitos de actuación distintos. ¿Pero qué es el Convenio Europeo de Derechos Humanos? El Convenio Europeo de Derechos Humanos o CEDH fue adoptado el 4 de noviembre de 1950 por el Consejo de Europa y tiene, tras el cese de Rusia en 2022, 46 estados miembros, 27 de los cuales también forman parte de la Unión Europea. Este convenio establece un catálogo de protección de derechos humanos y libertades fundamentales. Aunque la Unión Europea tuviese en el momento de su creación un objetivo de convergencia económica, a lo largo de su evolución ha aumentado sus objetivos y competencias acompañado de una necesidad de proteger los derechos en juego en el marco del derecho de la Unión Europea. Es en este contexto en el que se ha planteado su adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, el camino hacia la adhesión de la Unión Europea al convenio ha sido uno largo que aún no ha finalizado. En 1990, la Comisión emitió una comunicación instando a la adhesión. Consecuencia de esta, se inició un primer intento que concluyó con la solicitud y emisión de un dictamen del Tribunal de Justicia de la entonces Comunidad Europea. Este trataba de responder si la comunidad gozaba de competencias para suscribir tal tratado o no. El Tribunal procedió a señalar en su dictamen 2 barra 94 que ninguna disposición del tratado confería a la comunidad la facultad de adoptar convenios internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo, concluyó que una modificación semejante tendría envergadura constitucional, sobrepasando así los límites establecidos en el tratado, y sólo podría realizarse mediante una modificación del tratado. Más tarde, con el proyecto de tratado por el que se establecía una Constitución para Europa, que nunca se llegó a adoptar, hubo un primer intento de incorporar el mandato de adhesión al convenio en su texto. La Constitución establecía expresamente que la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Constitución. Tras el fracaso por todos conocidos de la misma, se adoptó años más tarde el Tratado de Lisboa, que volvió a recoger este mandato de adhesión en su artículo 6º, apartado 2º del Tratado de la Unión Europea. Entre la firma y la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, 13 de diciembre de 2007 y 1 de diciembre de 2009 respectivamente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó su resolución 1610 de 2008, sobre el acceso de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En ella, señaló, entre otras cosas, que la no adhesión tiene efectos negativos en el buen funcionamiento de la justicia europea, ya que pone en peligro la coherencia del sistema de garantías de los derechos humanos en Europa. La negociación se produjo en esencia entre la Comisión, por parte de la Unión Europea, y un grupo de trabajo del Comité Director de Derechos Humanos, por parte del Consejo de Europa. Entre 2010 y 2013 se reunieron 13 veces, de las cuales dieron fruto a cinco proyectos diferentes, uno de acuerdo de adhesión, otro explicativo del mentado acuerdo, un tercero orientado a la declaración de la Unión Europea, uno relativo a la supervisión de la ejecución de las sentencias y un quinto a modo de memorándum de entendimiento. Estos fueron remitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su compatibilidad con los tratados de la Unión, que emitió su opinión en el conocido dictamen 2-2013. En este, el Tribunal vuelve a considerar que la adhesión no sería compatible por distintos motivos. Entre ellos, considera que no se establece en el proyecto de adhesión un mecanismo claro de coordinación de los estándares de protección del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Asimismo, señala que la adhesión implicaría que los Estados pudiesen demandarse entre sí ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por cuestiones de derecho de la Unión, obviando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También apunta la problemática que podría derivarse de enjuiciar la política exterior y de seguridad común por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Finalmente, cabe señalarse también la posibilidad de que los Estados que suscribiesen el protocolo número 16 del Convenio pudiesen solicitar opiniones consultivas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la problemática que podría surgir con las peticiones de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El 31 de octubre de 2019, la Comisión Europea notificó al Consejo de Europa su voluntad para retomar las negociaciones. Para ello, el Consejo de Europa propuso crear un grupo de trabajo conjunto ad hoc al Comité Director de Derechos Humanos, conocido como el Grupo 47 más 1, hasta el 16 de marzo de 2022 cuando se expulsó a Rusia y desde entonces conocido como 46 más 1, reuniendo a representantes de los 46 estados del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Desde 2020 se han reunido 13 veces. En una declaración conjunta, la Secretaria General del Consejo de Europa y la Vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea destacaron la importancia crucial de la reanudación de estas negociaciones para mandar una señal fuerte del compromiso de ambas organizaciones y sus miembros a los valores fundamentales sobre los que se sustentan. A fecha de grabación de este vídeo, el mandato del artículo 6, apartado segundo del Tratado de la Unión, aún no se ha cumplido, pero desde la Unión Europea y desde el Consejo de Europa se continúa trabajando para ello. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.